hola mis amigos buenas tardes los saluda su amigo de siempre sonido vampiro directamente desde dalas texas bueno la verdad que están muy contentos porque pues hoy estamos realizando otro vídeo no habíamos realizado vídeos porque pues ustedes saben cómo es esto aquí andamos trabajando y la verdad que no teníamos tiempo y bueno pues ya saben bien los 23 24 navidad y ahora viene se acaba el año viene el nuevo bueno de antemano de antemano quiero darle las gracias quiero dirigirme a toda la banda sonidera que nos acompañan día con día en estos vídeos y antes que antes de que empecemos o antes de que comience este vídeo quiero decirles feliz navidad feliz año nuevo y que se la pasen bien ya vienen los reyes magos también los tamales verdad en febrero verdad cuando será bien y también les damos las gracias por suscribirte a este canal y ayúdanos a compartir estos tutoriales estos vídeos aquí vas a encontrar vídeos sonideros bueno y más verdad hoy en esta tarde sabrosa la verdad que estamos muy contentos en lo personal porque les quiero mostrar esta luz esta luz la verdad que es algo de lo que nos llegó verdad y la verdad que esta luz ya la hemos estrenado en baile sonideros que hemos hecho la estrenamos también en la posada de sonideros seoane y la verdad que la verdad que de agazaco esta luz la verdad que a mucha gente le gustó fueron buenos los comentarios hacia esta luz y bueno eso es bueno para todos verdad el saber que estamos haciendo las cosas bien y hoy se las quiero presentar es una cabeza móvil es de doble cabeza verdad la verdad que es una luz que la verdad en lo personal nos agradó mucho verdad nos agrada mucho es aparte de que es el 3d trae diferentes modos de cómo conectarlo pero uno principal es cuando en lo personal cuando lo conectas a tu controlador dmx 512 puedes configurar los colores el estrobo y todo eso la verdad que tiene aparte de la doble cabeza 120 watts la verdad que son suficientes y ahorita vamos a apagar la luz para que vemos cómo se cómo se ve pero ahorita la tengo configurada simplemente normal para como el sistema de audio verdad entonces ahorita vamos a poner un poco de música y vamos a ver cómo se escucha la vamos a ver cómo va a girar ahora voy a poner un poco de música y en la computadora para que vean que con el movimiento todas las funciones partes de las funciones que trae bueno y ya aquí tenemos otra pero bueno este va a ser otro vídeo este es una bim la verdad que de lujo así es que vamos a conectar esta luz y voy a buscar una música una rola una cumbia que podemos poner si algo que se me estaba pasando la parte de esta cabeza móvil es el que tiene dos ventiladores tiene dos cabezas a lo que me refería es que tiene dos ventiladores uno en esta parte laterales las dos cabezas tiene un ventilador aquí ventilador acá y ventilador principal que es el de abajo ok vamos a como ahorita está configurada para estilo de música simplemente con pegada en la cabina creo que va a empezar a girar y después de eso apagamos la luz para que vean ustedes como como ilumina y luego ponemos un poco de música en la computadora para que ustedes aprecien la iluminación y los efectos que tiene ok tiene color rojo ese es color bueno estoy viendo que es color verde azul estoy viendo rosa rojo rojo verde azul rojo ahí ya son tres tres diferentes colores amarillo vamos a tiene varios colores vamos a apagar la luz y voy a poner música en la computadora y ustedes me dicen si les gusta vamos a apagar la luz por completo y mientras busco una una rola vamos a ver cómo se ve ok ahora vamos a poner música vamos a aquí tenemos un poco de música vamos a poner ese tema espero les guste la música es el alma de todos los pueblos un pueblo sin música es un pueblo sin alma la cumbia la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar muy Pako y y y y el y en A ver, vamos a ver mis amigos, vamos a poner más música, parece ser que ese temita no está, vamos a ver. Bueno, esa es la luz que les estamos presentando hoy en esta noche, es una cabeza móvil de doble cabeza. La cumbia, la cumbia va a empezar, y los bambores van a suonar. Sonoradicos, sonoradicos, sonoradicos. Si pueden ver la luz, la verdad que me hagan saco, comen esta. A ver mis amigos, vamos a cambiar de, parece que tenemos un problema con ese tema, vamos a ver, vamos a poner una salsa, y bueno, así es como brilla esta luz, y la verdad que está muy, la verdad que estamos muy contentos, la verdad que, no, no esperábamos que, que trabajara así, pero muy bien, eh. Y mi amor por ti, estará grabado en mi corazón. Y mi amor por ti, estará grabado en mi corazón. Ese es el que nos abrazar por esto, hasta ahora. Y informar demandando televisión, en mi corazón. who are buffs, at&... What about mi amor por ti? si alcanzan a distinguir es verdad, la verdad que son 100 watts, 120 watts la verdad que está muy buena y hasta el día la me encanta si usted se baila como el amor ¿a dónde fue tu cara de felicidad? ¿a dónde estaba con su fruto y morir? ¿dónde es el pasado que no volverá? y así divina se va a querer lo que hace y se va como todo se va con el amor del río se va y se va como todo se va bueno mis amigos la verdad que bonito 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 sabroso sabroso la verdad que vamos a prender la luz ahí está eso es todo ya llegó la luz de regreso bueno la verdad que mis amigos que les pareció esa luz con el sonido de la voz es muy sensible entonces la verdad que es una luz y bueno estamos aquí adentro pero allá afuera ya las hemos conectado allá afuera y la verdad que el alcance son 120 watts el alcance básicamente sería un aproximado sería vamos a hablar sería 8 8 16 como entre 70 pies 70 a 80 pies de de alcance entonces ya 80 pies ya 80 pies ya es este ya si está si está es un tiro largo 80 pies entonces eso se los digo porque ya las hemos usado y las conectamos en la noche allá afuera y la verdad que entre 70 a 80 pies más o menos es el tiro de estas luces y aparte de que la conectas a tu DMX y la verdad tenemos el 512 y la verdad que trabaja muy bien es una como les digo es una cabeza móvil de doble cabeza ¿verdad? tiene 3 ventiladores un ventilador por cabeza y el principal que está abajo la verdad que no le pedimos más a esta luz ahora imagínate de estas cuatro luces colgadas no Dax es un evento no necesitas como la que tengo aquí no necesitas más con esas con esas cuatro colgadas dos y dos cuatro con eso es más que suficiente no necesitas más la verdad que nos quedamos muy impresionados con esa luz y la verdad que bueno tenemos más iluminación que poco a poco vamos a ir presentándoles a ustedes le damos las gracias a toda la gente pues que se va suscribiendo a este canal es como mucha gente nos dice varios ¿verdad? pues a lo mejor no subimos videos seguido pero pues no es porque no quiéramos sino porque bueno gracias a Dios estamos ocupados en el trabajo entonces esto es nuestro hobby después del trabajo ¿verdad? un hobby que hacemos sábados o domingos nos tomamos una o dos horas para hacerlo pero a veces ustedes saben que el fin de semana tenemos que salir con la familia y ir para allá para acá con un sonido gaviota el vampirito y atender la casa la verdad que estamos muy contentos entonces cuando tenemos la oportunidad pues hacemos estos videos quiero darle las gracias por compartir este video a toda la gente que nos ha ayudado la verdad ahí abajito al final de la pantalla te aparece suscríbete solo dale un like te suscribes le das un like y activas la campanita para que cuando subamos un video nuevo pues te aparezca y recibe la notificación de que hay un video nuevo anteriormente más atrás de estos videos hay más videos hay más videos que puedes ver bailes sonideros que hemos hecho hemos ido a grabar a los sonidos y la verdad que bueno es producto que tal vez te interese verdad también tenemos los tutoriales más atrás poco a poco vamos subiendo los videos que se nos van poniendo enfrente y recuerda que vamos a dejar en la descripción la página oficial de Sonideros en Facebook y la página personal de Sonido Vampiro ahí en el Facebook ahí también nos puedes seguir esos mismos videos también nos puedes ver ahí en Facebook también nos puedes seguir en Twitter como Sonideros en Instagram como Sonideros en Snapchat como Sonideros en Tumblr como Sonideros en la verdad que estamos en todas las redes sociales y bueno que más no me queda nada más y nada más que podemos agregar nada más le podemos agregar a esta luz y ustedes ven como con el tono de mi voz está trabajando doble cabezal cada cabezal tiene un ventilador 120 watts un tiro largo que más o menos yo le calculo entre 70 a 80 pies afuera ya es un tiro largo 70 a 80 pies los salones los salones a los que se hacen estos eventos no sé tal vez sean salones como de 100 pies cuadrados 100% más o menos con dos luces cuatro luces de esas yo creo que es suficiente ya si tienes más cabezas móviles pues refuerzas todo verdad bueno vamos a poner un poquito más de música y con este tema nos vamos gracias por suscribirte nuevamente a Sonidero Seabane TV aquí en YouTube gracias por compartir los videos y esperemos que los videos que subamos sean de tu agrado bueno nos vamos se despide de ustedes Sonido Vampiro de Dalas Tejas el original espero y les haya gustado esta luminaria la verdad que nos quedamos sorprendidos vamos a apagar las luces ponemos música y nos vamos así es que mañana espera el próximo video y recuerda que próximamente Sonidero Seabane TV te regala los sábados 20 dólares imagínate 20 dólares que te va a regalar Sonidero Seabane TV los sábados pero espera la publicidad así es que en cualquier país que te encuentres en México Guatemala Chile Ecuador Estados Unidos Canadá en cualquier país te puedes llevar los 20 dólares que va a regalar Sonidero Seabane Sonidero Seabane TV todos los sábados así es que estarte atento a la publicidad es bien fácil se hace la tómbola y si eres ganador te llevas tus 20 dólares y te los mandamos directamente a tu cuenta de banco con un depósito directo desde cualquier país que nos sintonices México Estado de México Chile Guatemala Perú así es que 20 dólares ya con eso para para los taquitos ¿no Gabrieta? así es que apagamos las luces nos vamos y gracias por compartir este video gracias por suscribirte a este canal nos vamos 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 a apagar las luces y ahorita ponemos un poco de música para que puedan apreciar la verdad que ese temita y así puedas apreciar pues más que nada la iluminaria claro que sí la verdad que una luz que no le pides más no le pides más la verdad que algo de lo nuevo que tenemos algo de lo nuevo que nos ha llegado y bueno pues esperemos y sea de tu agrado bueno con este temita nos vamos gracias a todos ustedes y mi amor por ti estará grabado en mi corazón a donde fue el pasado que no volverá a donde fue el pasado que me hizo volar y te quedó la calle de esta ilusión a donde la energía de tu corazón y te quedó y te quedó como todo en el bar como el agua del cielo y te quedó y te quedó como todo en el bar el tiempo que pasó y te quedó y te quedó y te quedó las nubes que no quieren volver donde están donde están los corazones los días que se miran al mar pero que se vi llegado a ti es el mar donde están las nubes a los corazones claro que sí mis amigos bueno la verdad les decía que ya me iba pero no me voy a ir sin antes decir otras palabras ¿verdad? ya sé lo que van a decir pero bueno ya estamos ya estamos aquí bueno mis amigos ya sé ya nos íbamos a ir pero bueno antes de irnos vamos a decir otras palabras ya sé que muchos van a decir ya que le corte ¿no? bueno esa iluminación mis amigos la bueno esa iluminación que la verdad ha llegado al equipo de sonido gaviota de hecho es la adquisición de sonido gaviota esas iluminaciones las nuevas que han llegado déjenme les cuento un poco vamos a hacer un poquito largo de este video ¿si se puede? 5 minutos la verdad que gaviota estrenó iluminación hace a principios de este año y estrenó varia iluminación de hecho los videos que vienen posteriormente de este toda esa iluminación que gaviota ha estrenado y la verdad que bueno la verdad que el aplauso ahí está aplauso para sonido gaviota y la verdad que pues de hecho estamos muy contentos porque siempre tratamos tanto sonido gaviota y sonido vampiro yo también tengo iluminación que me llegó pero esa después la se la mostraré entonces estamos muy contentos porque cada año siempre tratamos de renovarnos había un buen tiempo en que sonido vampiro y sonido gaviota nos quedamos sin renovar iluminación ahora este adquiriendo nueva iluminación nos estamos renovando renovando porque queremos que cuando hacemos los eventos sonideros el público que asiste a estos eventos se vaya contento contento de que vieron iluminación nueva les gustó como trabajaron las luminarias la iluminación las cabezas móviles como se escuchó el audio hemos estrenado una pantalla que también les ha gustado mucho posteriormente se las voy a mostrar las pantallas que usamos en pista las canchas tratamos de cada año hacer algo nuevo para el público cada vez que instalamos equipos de audio en los salones o en pista a las canchas a donde vamos siempre tratamos de hacer unas conexiones diferentes llevar diferentes luces nuevas viejitas de antaño entonces esto lo hacemos ¿por qué? esto lo hacemos pues porque queremos que el público se sienta como en su casa se sienta cómodo el escuchar un audio el escuchar el ver iluminación todo lo hacemos para que ellos es simplemente para que el público se sienta bien y terminando el baile pues se vayan contentos bailados contentos de que les gustó un equipo de sonido sea el equipo de sonido quien sea contentos porque se fueron vieron iluminación por todos lados por allá por acá por arriba por abajo tratamos de hacer un show diferente cada evento y nos ha funcionado a la gente le ha gustado y bueno mediante este video quiero darle las gracias por pues por el seguir apoyando a la página sonidera de Sonidero Cevane recuerden que todos estos eventos que se hacen es para ustedes para que se claro igual para uno ¿verdad? pero principalmente es para el público tratamos de llevarle música al público el principal objetivo es promover el ambiente sonidero que no se quede atrás estamos incorporando más iluminación no incorporábamos mucha iluminación porque no queríamos hacer mucha iluminación y poquito audio nuestro objetivo era lo contrario digamos mucho equipo de audio aunque se escuche feo así lo vamos a trabajar mucho equipo de audio aunque se escuche feo pero que se escuche fuerte aunque se escuche feo mucho aunque se escuche feo pero que se escuche fuerte vámonos así entonces así era lo que estábamos trabajando mucho bueno mucho equipo de audio y poquita iluminación ¿por qué? porque si recordamos los sonidos de antaño cuando iniciaron ustedes saben estamos hablando de los 50 60 que se inició el ambiente sonidero en México el principal objetivo que era audio audio aquí audio allá mucho audio mucho audio ¿verdad? eso era el ambiente sonidero ¿verdad? de esa manera se empezaba a desenvolver mucho audio muchas trompetas muchos tuiles muchos bajos ¿verdad? muchos discos de acetato eso era como empezó el ambiente sonidero los equipos de sonido ya posteriormente pues ya ahora se ha ido este ha ido cambiando mucho ¿verdad? está bien ahora ya poco a poco las generaciones se han ido cambiando y se han ido más por lo contrario de lo que dije al principio los escenarios mucha iluminación y poquito audio entonces ahí se ha ido perdiendo básicamente las raíces de cómo inició cómo iniciaron los equipos de sonido entonces sabemos que iniciaron muchas trompetas muchos panales de twitter muchos baffles uno que otro foco o una que otra luz para iluminar eso era todo pero básicamente el 100% vamos a hablar que el 99% eran bocinas twitters drivers trompetas y el 1% eran luces eso era la base del sonidero ¿verdad? pero ahora a través de los años ha sido ya lo contrario ahora en algunos casos hemos visto que ya es ahora el digamos que fácilmente el 90% de iluminación de todo tipo de iluminación nuevas pantallas entre eso están pantallas cabezas móviles de todos tipos 90% de iluminación y 10% de audio entonces ahí creemos que ya se está perdiendo lo que es un equipo de sonido ¿verdad? ok ya sabemos que el equipo de sonido como inició pero ahora ya los escenarios se están haciendo se hace lo contrario está bien se ve bonito pero siempre tenemos que recordar para los sonideros que las bases del sonido es el equipo de audio las bocinas es la base principal pero ahora como les digo ya es más iluminación y poquito audio entonces tenemos que mantener las bases las raíces del sonidero que es lo contrario mucho vamos a marcarlo así mucho audio y poca iluminación ¿verdad? entonces hay muchas cosas que estos puntos no quiero entrar mucho no quiero hacer más énfasis no quiero que se sientan más solo son comentarios que mires mi pensar ¿verdad? entonces en nuestro caso sonido gaviota y sonido vampiro estamos trabajamos este vamos a empezar a trabajar digamos que no vamos a perder las raíces del sonidero vamos a tratar de mantenernos en más equipo de audio pero no mucha iluminación ¿si me entienden? entonces bueno eso es lo que quería decirles agradecerles a todos ustedes espero les guste este video déjanos tu comentario aquí abajo ya sé que van a decir pero bueno entonces saludos a todos ustedes suscríbete al canal comparte este video gracias por suscribirte síguenos en las redes sociales ahora sí nos vamos espero les haya gustado aquí tenemos otra otra luz otra luz pero este va a ser otro video nos vamos gracias